¿Alguna vez han necesitado presentar a la Procu una solicitud, queja, reclamo o petición, pero no han podido hacerlo porque viven en un municipio apartado? No se preocupen, nuestra Procu Móvil recorre el país para brindar a los ciudadanos atención personalizada y sin ningún costo. Son más de 38 mil kilómetros recorridos desde La Guajira hasta Putumayo, desde Chocó hasta los Llanos Orientales. Hemos atendido más de mil peticiones y solicitado respuesta a las autoridades competentes. Si están interesados en los servicios de la Procu Móvil o quieren conocer su recorrido, pueden contactarnos a través de nuestra línea telefónica nacional 018000 940 808 o en nuestro sitio web en www.procuraduría.gov.co.